o sea que le está diciendo que no tiene valor silvia que le dijo no lo volteas a ver a él y ya la cámara y decir que es lo que te dijo porque él te va a enseñar si no te pone nerviosa si te puede poner muy nerviosa es que si no dice usted también siente algo por él o sea que iba la cosa con un sentimiento perdido a mí de ninguna manera me llegan y a qué se refiere cuando dice de ninguna manera me llegan es que ella se cree bichota o sea me refiero a esto de que vaya le voy a explicar yo que no es la talla suya pues de ella pues hacerte menos a una persona que sea humilde y pobre como yo es que no hablemos de pobre ni dinero si yo tuviera dinero como ustedes a veces lo dicen créanme que yo no tuviera acá es que nadie dijo que tienes dinero mami no Micho me está diciendo pero la palabra que dijo no llegan a mi talla quizás porque es algo feo y así mi soy osito pues alabado sea el nombre de él pero así soy es que yo no me refería a eso Micho cuando yo dije así dije yo que no tienen pruebas para hundirme esto es bueno está hundido hey por favor hey pues si Silvia va a decir o no pues ya le he comido más ya y nunca va a decir esto se ha puesto muy duro la verdad si usted lo que dice Micho no va a decir es mejor diga de un solo es que este siempre anda armando bonches es que este siempre anda armando bonches es que este siempre anda armando bonches dice el guayo que hasta sueño le da y tal vez no está sentimiento yo no he metido mi cucharita haciendo remordomiento aquí estoy bien Micho este guayo anda herido pero por otra cosa dime aquí está tu vieja pues vos bueno la futura o la pasada la pasada viejo pasada es pasado entre pasada y futura ajá pasada es pasado no piensen que es pasado que es lo que dijo mamá dicen que el pasado es pasado el futuro es un misterio ajá y el presente es un vivir ajá jajajajajajaja a ver todo lo que nos llama Pablo Cohen si si por eso se le llama presente presente y pasado pues si porque lo esta viviendo uno ajá mira Gaby lo pasado pasado mira mira si vive en la mula talenda lo presente es presente Luis y ponete claro o sea que tuvo miedo usted puede decirle la verdad a Micho No, miedo no, sino que... ¿Qué es lo que tiene, pues? No, no quiero... Oye, que tiene pena, dice. ¿Qué le dijo, pues, Silvio, cuando compró los churros? Tienes que hablar porque no, él sí te va a tirar. Él te va a tirar y te va a matar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, Silvia? Me dijo, este, Silvia, me dijo, oye, usted... Pero, ¿hasta cuándo me dijo? Me va a dar respuesta, me dijo. O sea que en duda lo tenía. Se lo dije. Y me dijo, enséñeme el teléfono, quiero ver a quién le está mandando audio. Y le dije yo, y usted, ¿por qué así de celosa? Le dijo, si no soy nada suyo. Enséñeme, pues, me dijo. Estaba hablando de cierta persona, yo, de cierta persona, me quería decir el nombre. Y luego, él, justamente, que yo dije eso, él se fue para la tiendita, agarró el celular y dijo. Entonces, yo le dije, Micho, ¿quién está escribiendo? Obviamente, yo le fui a preguntar y no me quiso dar el celular. O sea que usted le quería revisar el celular. Pero llegó Seria a decirme... Vaya, pero por algo, Micho, por algo que le han dicho a la Silvia, quizás... una duda o algo, por eso quería confirmar a Silvia. Porque tal vez usted es lengún. Cuidado, don Will. Yo voy a pegar a Micho. Ay, entonces, Micho le dijo que... O sea que, Micho, ¿ustedes de qué vez están esperando las respuestas de esta bichita? Ay, Micho. Es que, Micho, no puede... No, porque yo... Micho, y te felicito, Micho, el que lucha, triunfa. ¿Cómo iré a buscar? Vos, dale, viejo. Yo no te hiciste. Yo no te hiciste. Mira, vos puedes lograr hasta más de lo que vos pensás, fíjate. Ya está aquí el dame de tu... ¿Y Micho piensa que solo por preguntarle quién estaba mensajeando es que estaba celosa usted, Silvia? Eso es lo que piensa, quizás. Según él. Ajá, según él. Cree que me acorrolaron los celos y todo, pero... Ah, que es verdad, digamos, pero... No, no fueron celos, sino que más que todo las dudas eran las que me tenían así. Pero, ¿y por qué tenían esas dudas? ¿Ha oído algo que ha hablado Micho de usted o no? No, es que yo dije algo. Yo dije algo... ¿Que Micho los había o qué homo? No. No. Yo hablé en ese momento y justamente y chabados vi también y entonces Michoel y justamente que yo hablé agarró el celular y se fue para la tiendita. O sea que usted vi... O sea que a informar los iba. Ajá. O sea que... Chambroso. Chambroso. ¡Chambroso! Defendete que no tiene que decir que sí. No. El chambroso y el... El chambroso y el metido y el venenoso sos vos. Yo no soy así, cariño. No, Micho. Micho, yo le voy a corregir. Y otra de las cosas. Mire, Micho. Lo que usted piensa. Micho, lo que... Lo que le quiso decir que usted era el chambroso. No, Jonathan. Porque usted es el que... Yo nunca le he hecho chambres a usted. ¿Y verdad que usted no ha escuchado que yo le dije así? ¿Pero y por qué le dio risa? No, pero... Y no eso le quiso dar a entender, pues. ¡Ay, por reír! ¡Reírse saludable y es gratis! Micho. ¡Mitido! ¡Mitido! Pero recuérdese que yo... ¡Jonas! Micho, o sea que todo lo que... Yo lo que entendí, yo no me voy... Yo no voy a ser metido, pero yo voy a hablar de la realidad aquí. Yo no que nos haya metido, pero yo lo que estoy analizando es esto. No. Lo que estoy... O sea que la Silvia no puede hablar nada y usted ya va a agarrar el celular y le cuenta. Ajá. Y eso es ser chambroso. Ajá. Eso es ser chambroso, uno. No ser chambroso, hay comunicativo. Pero yo jamás, nunca me ha gustado andar hablando de otra gente, ni poniendo en mal a nadie. Y deja de decirme que si vos tenés el costumbre, sos vos, no soy yo. Micho. Pero no me están... Permítame, permítame la palabra. Permítame la palabra. Sí, déjate que hable primero. Permítame la palabra, dijo. Quiero dejar polo, dígale. Yo lo que... Yo analizo bien a la chiquitina. Y la chiquitina no dice la palabra en falso. Pero de las palabras, de lo que ella piensa que uno es, de las personas que se lo hacen, ella no lo piensa y se lo hacen. Ajá. O sea que las personas que supuestamente vos no sepas, te hacen lo que supuestamente vos decís, de Mincho. O sea que hablan de vos, pues. Pero mire pues, Mincho. Yo lo que le entendí a esta chaparrita, que algo sabe. ¿Qué usted ha dicho? A mí me gusta estar hablando en maldien, en maldien, en maldien. No, Mincho. Oye. Por chambroso, mire. Yo no lo dije yo. Yo no lo acude, yo no. Yo no. Yo no. Pero si usted lo aplaude es porque ellos sirven de pañal. ¿Cómo aplaude que me esté aplaudiendo? ¿Eso qué río? Eh, eh, por favor, mire. Tranquilízate, no se has metido. Ay, pa. Ay, no, pues que yo analizo bien a la mujer, Mincho, yo analizo. No me ha dicho esto. ¿Y por qué le da risa a mí? Y que no se puede reír, pues. Pero si usted le da risa, ¿por qué le da risa la actuación de los payasos? No, pues que no somos payasos, somos actores. Somos actores. Por eso. Y entonces yo soy payaso de ustedes. Mire pues, Mincho. Está pintado, cariño. No está pintado. Pero usted que es algo falto de cerebro, pues, o le falta. No. ¿Cómo es eso? Arrepiéntame. Porque mire pues, hay que hacer uno algo pasmadito, uno de no captar lo que está diciendo la cipotilla. No, pero si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo temo de aquellas personas porque algo me, algo me patella. Pero si yo no estoy desconfiando de ninguna persona, ¿por qué voy a desconfiar de aquel si aquel si aquel, si yo no tengo nada que me esté pateando? Pero ¿y por qué dijo la bichita? Porque este que nomás le dijo unas palabras a Don Will, usted ya agarró el celular a mandar audio. Es que mire pues, es que algo ha oído esta bichita que le han dicho. Y recuerda que la bichita es dundita. No es dundita, es inteligente. Miren la chaparrita, de pasmada no lo tiene nada. De un pelo no lo tiene. No tiene nada de pasmadita. Es que las mujeres son las putas, pa. Esta bichita, mire, esta bichita brinca más que un tigre. Que brinque en las montañas donde ella pueda brincar, pero que va a brincar en lo que es, lo que yo voy a hacer. Definitivamente cualquiera puede agarrar teléfono a la misma hora que yo la agarre. Lo mismo vas a pensar. Pero mire pues, es que eso es lo que no he entendido usted. Ella ha oído algo. Porque para que haya agarrado el teléfono usted. Porque yo la agarró. Antes, no, en ese instante. Ajá. Prácticamente pues, usted ha dicho algo pues. Se lo voy a decir. ¿Qué es lo que ha estado hablando de vos? Mincho. Mincho, controlate. Ya no te pongas. Es que sí, Mincho. No, es que si estábamos sacando un tema y se lo pasamos a otro tema y otro tema y así, ya, 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 ya. Es que aquí no se trata de tema. Es que aquí estamos más con eso, venenoso. Es que este se llama la pupusa loca. Lleva queso, lleva frijoles, lleva pescado, lleva camarones. Ey, esa pupusa no la he probado yo, ey. Pero es que, Yolanda, la pupusa loca, hijo. No. Yo, un día voy a probar esa pupusa, yo, ey, yo no la he probado. Oiga, Mincho, le dije, si usted es la pupusa loca, yo soy su submarino. Oiga, ¿y a vos te gusta la pupusa loca, Glenda? Glenda, vueltíame a ver para arriba. Ay, así, qué bonito se va a tener. ¿Sabes qué es lo que hace? Sí, hombre, porque usted... Es que ya, es que como él es pobre. hasta se le para enfrente así miren mincho no me estoy riendo tampoco ya voy a regalar tu gorra porque ya no sé qué anda llevando vámonos vámonos ahí sí dura los 8 segundos cuánto cuánto qué cosa dije lo que dije ya se acabó hasta ahí no comprobé nada no pero por qué lo dijo lo dijo en broma o lo dijo por qué en broma de qué pues por qué me trata de chambroso mi teléfono es personal yo lo puedo ocupar está bien yo lo voy a ocupar no vi nada no vi nada no vi nada qué era lo que quería ver obviamente quería ver lo que estaba enviando pero igual y si yo le digo a usted se llame su teléfono porque yo te voy a decir con qué le voy a decir yo enséñame tu teléfono aviso oiganme producción me está diciendo que para la otra serie la serie se va a llamar el infiel mincho o silvia conociendo infieles le vamos a copiar a badabum hoy sí señores le vamos a copiar vamos a traer a esta mesa y vamos a traer todo para hacerlo conociendo infieles así que vamos a ir a ponchar a ponchar a ponchar a ponchar a ponchar y por ahí se va a quedar que me voy a dejarlo ya se desechó y por qué me trataba de esa manera cuando uno trata a una persona así es porque una vez le ha hecho algún chambre que pasó bueno pues vamos a puncharlo pues los vamos a ver en un próximo